Aquí venimos, Dios les bendiga, aquí venimos amigos a ver si hay guanabas en el palo, que allá este es, ahí estaba. Venimos a recoger una guanaba que se cayó del palito, hay varias, pero están pequeñas. Cuando la tocamos estaba bien dura, todavía bien, pero este de un día para eso. Su mamá ya cayó mango de aquel, era del bueno. Ah, sí, ya cayó. Miren. Miren, no voy a botar esta estructura. Es que es grande, pero cuando cayó se rajó. Se rajó, pero está bien enterita. Y está bien grande, es que esas son como las anonas, pero el sabor es que cambia. Eso es bueno para que... La aleja tal vez ya está entonces. ¿Cuál? Esa que está ahí, porque así estaba esa hace como tres días. Tóquela, tal vez está... Está bien rápido, cabello. Tóquela. Esta otra, mira, tal vez ya sabe, pero es que se ocupa como una escalera y como solo nosotros estamos. ¿Te vas a subir? Se va a subir. Miren, qué guanabota. Estas son caras en el mercado. Yo vi un sábado de... Ah, está dura, ¿eh? ¿Cuál otra? Pero fíjate que así estaba esta, mira ahí, mira rápido, cae. Esta, pero es que esta no la vas a poder agarrar, Anderson. Esa que está ahí, mira. Yo digo que esas ya están, tal vez así se maduran, Anderson, en guacándolas. Sí, porque así se lo comen los paros. Voy a poner esta aquí. Y está difícil aquí. Miren, cómo hay, no, no, están, son guanabas. Estas son guanabas. Está dura. Está dura. Sí. Pero así se van cayendo. Mira esa cómo cayó ahí. Sí, quiere llevármolas y las en guacándolas, no, porque así se las comen las pájaras. Allá está otra, arriba, y aquellas no estarán aguaditas, aquellas que están allá. ¿Ah, que están al borde? Ajá, procura tocarlas. El palo está bajito. Aquí andamos en el solarcito. Vine a recoger las pepas de marañón y avila. La guanabia, le dije a Anderson que... Ah, ¿verdad? Sí. Con cuidado, Anderson. Este palito sí se llenó hoy. ¿Crees que está esa? Va, que se ve algo lisita. No, pero no está. ¿Y la de abajo, la de abajo, la de allá, la de allá? ¿Era? ¿Sí? No, no, está mal. Es que puede tener. Ah, pero está algo blandita. Ah, pues cortarla, ya está, esa no tarda en caer entonces. Perdón. Es que cuando ya se ponen lisitas. Sí, está dura. Así retorciditas. Y para cazarla. Los hacen falta los otros. Ah. ¿Tal vez la puedo cazar aquí? No, a ver, eso le puede hacer. Espérate, voy a pausarlo. ¿Vaya? ¿Ya vas hasta el goto? No. Tocá esas que están ahí y esas que están ahí. Y vamos a andar tocando todas las bonadas. Esas son buenas, dicen para el cáncer. Dicen que es buena para varias enfermedades. Aquí hay amplio. Para los bajitos, no está alto. Maracán. Ahí está. No está ahí, Maracán. Ahí hay semillas de marañón. ¿Está dura? Sí, está muy dura. Pero se ve bien lisita esa. Quiere que esté uno pendiente y no se van a caer y se van a reventar y se las comen los animales. Sí, ahí no hay otra. Ah, solo esa quizás está. Y aquella de ahí arriba se ve lisita, pero... A ver. Está grande. Está grande va. Sí. Ah, voy a cazar también esa. Vení como las ardillas. Ven a traer aquí, creo que ya de acá. Espérate. Entonces, espérate. O lo es, ahí está. Pero sí tiene bastantes el palo. Ahí tal vez las logran haber. ¿Ahí está? ¿Encontramos? Puede tener guarnado. Tiene bastantes guanabas, Jonathan, vos, Anderson. Miren. Espérate. Miren las que logró bajar, Anderson. Esta. Vámonos allá porque aquí el sol está. Ahí están iguales con las que ya estaba abajo. Aquí. Y hay un valor tan rico. Ay, miren. Esa se la comieron, vea, que te digo. Es que mejor la hubiéramos bajado y la hubiéramos puesto en guacar. Mira, a ver. Y esa ya estaba. Esa se la comieron los animales. Los don Popo que están en la noche. Trae. Miren. Esta. Esta. Y acá. Esta está blanda. Esta se pone a... Se pone envueltas en unos trapitos y... Hice... Hice... Ya. Sí, hombre. Para hacer fresco. Esas son ricas. A mi papi sí le encantaba. Yo pensé que a mí me le iba a dar. No, ahorita vale. ¿Con las semillitas? La botana. Me señale a mi semillita. Pueden tener y pueden estar tranquila. Pura de tamarindo. Sí. Bien chiquitita. Abril así por mitad para que se vea bonita. Miren, esta es la famosa guanaba. Ay, cámame. Qué rica, fresco viéramos eso. Así. Esas otras las hacemos en fresco. Este. Miren. Es que se siente... Es que son bien, miren. Ajá. Está buena, Bander. Está bien rica. Esa es de homerito. Es avispita, Dios mío, adite. Sienten lo dulzito. Por lo dulce. ¿Así es de qué? Esta es buena para el cáncer. Sí, así dicen. Sí, hay muchas guanabas. Lo que pasa es que aquí como queda el palo atrás... Es que papi aquí sí sembró cosas de fruta. Como está el palo atrás, por eso es que casi cuando caen... No se logran... Mira más. A ver. Mira este gran jocote que está aquí. Sería el único que ha hecho ese palo. Ese jocote. Miren qué rico. Pero no está grueso todavía. Así es de qué. Yo creo que cayó de aquí. Sí, pero yo creo que se está todo como... Está... No está bien todavía. Está bueno. No, pero eso falta. Es que ese es el palo de mango de clave. ¿Esto es la primera vez que los echan? Primera vez que está echando esas cajitas. Y el palo de paterna es que viene lleno de flores. Hoy sí vamos a... Es así, la vamos a disfrutar. A comer bastante paterna. Las semillas con el limón, papi. Sí. A recoger las semillas de marañón en la que venía para sala. Y lo encuentro. Y vi esa. Ahí ya te dejó ir a hablar. Antes no se las comieron los animales. Sí, antes. Miren allá está la antena donde anduvimos la vez pasada. Donde estuvimos cantando unos cantos, señor. Y se ve como que va a llover tal vez más tarde. Miren, mamá. Miren los mangos detrás. Qué grandes que son. ¿Cuáles? ¿Los que están ahí? Ah, sí. Allá, donde el vecino. ¿Y qué mangotes más grandes? ¿Crees que se logran haber? Sí, tengo que... Pero esos mangotes son como esta paterna que andamos ahorita en las manos. Sí, son grandes. Son grandes esos mangos. Son de clave. Son de clave los mangos. ¿Cómo esta paterna? Sí. Grabe el que está en la puntita, que el que se mira el rojito. Eso. Ahí está. No se va a alcanzar, es que está algo largo. Sí, está largo. Esos mangos. Si se con uno se queda para. Sí. Es la otra casa del vecino. ¿Siete qué? Aquí están las paternas. Y un manguito que está cogiendo. Sí. Ah, pues sí, Anderson. Vamos a ponerla a la refri. Tal vez de este hacemos el fresco porque aquel no está todavía. Agarras el pedazo. Haciate que miren. Y este es el que... Este es el que se lo sostiene. Sí, ese es el palito que lo sostiene. ¿De qué? Está muy rica. Acababa de caer porque viene hecha de ver en ese... Aquí, enseñarle dónde está el palito, donde se detiene, cuando está pegado el palo. Ahí ese palito acababa de caer porque hubiera sido de más tarde, más temprano. Hubiera estado más sucio, pero miren. Está delicioso. Acababa de caer la rica guanaba. Allá en otros lablan debe decir diferente. Allá esto. Seguro. Pero miren, aquí les mostramos el palo de guanaba. Ahí está esa chiquita también, ya se les enseñó. ¿Cuál? Ah, pequeña que está ahí. Ah, sí, esa chiquitita, sí, ya la enseñó. Así es de que, gracias ahí por haberlos acompañado aquí a recoger las guanabas. Ahí están las otras. Ahí cuando llegan les vamos a tener, ¿eh? Sí, vamos a estar pendientes para hacer fresco. Les vamos a mostrar haciendo fresco de guanaba. Así es de que muchas bendiciones para todos y que Dios les bendiga.